En el Día Internacional de la Mujer, quiero felicitar a todas las mujeres, no solo dominicanas, sino del mundo, sobre todo a esas que desde sus espacios han hecho grandes aportes. No importa el lugar donde esté, ni la posición que tenga. También quiero aprovechar para que recordemos a todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia, intrafamiliar o de abuso, pero también que se encuentran encarceladas. Desde Acroate queremos felicitarte y quiero motivarte a soñar, así como he soñado yo. Es importante que sepas que los sueños se cumplen siempre y cuando tengas dedicación, disciplina y respeto por lo que eres y por la profesión que ejerces. Así que, felicidades a ti, mujer dominicana.